y en otra de las noticias fuertes con las que comienza semana un juzgado el juzgado séptimo de distrito de Toluca resolvió que el ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés puede enfrentar ya su proceso en libertad siempre y cuando pague una fianza de 40 millones de dólares esto es por el caso de acusación por lavado de dinero 40 millones sin embargo hay otra resolución que fue emitida el 16 de agosto por otro juzgado está por el delito de defraudación fiscal ahí el juez le pidió a Guillermo Padrés una fianza de 100 millones de pesos que los abogados del gobernador impugnaron es decir 40 más 100 suman 140 millones de pesos es lo que tendría que pagar el ex gobernador Padrés para defenderse ya fuera de la cárcel aunque tendría otras restricciones como todos los que están en esta situación como presentarse periódicamente al juzgado para que le coloquen un localizador electrónico y la prohibición para abandonar el país eso significa que necesita garantizar o pagar 140 millones de pesos eso significa que no va a salir esta noche Guillermo Padrés del reclusorio Oriente Miriam buenas noches qué tal Ciro buenas noches pues no el ex gobernador de Sonora no saldrá de prisión esta noche hemos consultado con los abogados y ellos nos dicen que la familia no tiene dinero para hacerle frente a este requerimiento del juez de 40 millones de pesos toda vez que sus bienes fueron incautados por la Procuraduría General de la República así que las próximas horas verán de qué manera podrán juntar esta cantidad de dinero y hay un elemento más el dispositivo electrónico este localizador electrónico que también requiere el juez para que logre la libertad en este cambio de medida cautelar también tiene que comprarlo la familia y llevarlo a activar para que la PGR o la autoridad competente pueda monitorearlo mientras él sigue su proceso en libertad así que en resumen no sale esta noche y muy probable tampoco el día de mañana ya que nos explican que este es un procedimiento un poco largo no tan inmediato gracias Miriam buenas noches gracias imagen noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10 30 pm participa en imagen televisión con